Solicitan amparo de la justicia federal para no pagar los incrementos al precio de la gasolina, pero al momento de pretender hacer los efectivos, se encuentran que aún no hay una resolución favorable. El Ecer Fontes Moreno, gerente de la Organización Nacional de Expendadores de Petróleo en Sonora, o Nexpo, señaló que son varios casos los que se han presentado y cuatro de ellos en Hermosillo. Dijo que, infortunadamente, no se les puede cumplir aún con el amparo de la justicia federal porque no existe por el momento una resolución favorable en estas demandas. La autoridad federal debe ordenar a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda a reducir el precio, quitarle los aumentos y aplicarse. Es entendible que pueden estar en su derecho para reclamar, pero no tienen la resolución. Tienen nomás una demanda planteada, pero no tienen una resolución dada a la autoridad administrativa para que haga la reducción de los precios. En dos ocasiones, los empresarios gasolineros fueron sorprendidos por personas que les mostraban un amparo, pero por desconocimiento los hicieron efectivos, con las consabidas pérdidas económicas en su perjuicio. Se me han reportado, ha habido cuatro casos en Hermosillo donde llegan, reclaman, piden mil pesos de gasolina, por ejemplo, y hacen cuentas en su calculadora y salen pagando 600 y pico de pesos, y se nieguen a pagar el resto. La consulta que me hacen es, ¿qué hacemos? Pues lo que deben de hacer es llamar a la policía.